¡Ah, buenísimo! ¡Sos un gran, loco! Para recomendar. Buenísimo, espectáculo de la vez. Te felicito. ¡Bárbaro, te voy a contratar! Voy a mirar que el loco es bárbaro. ¡Bárbaro! 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 ¡Estamos diciendo que nos hemos divertido una barbaridad! ¡Diferisito! ¡Bárbaro! ¡Excelente! ¡Bárbaro! ¡Divertido muchísimo! Me gustó mucho, con mucha profesión. ¡Bárbaro! ¡Bien, la verdad es que viste fabuloso! Es interesante pasar un papelón sin culpa, bárbaro. Excelente, excelente, bárbaro. Cuando arrancaste con esa canción inglesa y que esto nos mata, que lo terminaste al pelo. Muy bueno, espectacular. Muy bueno. Muy bueno, divertirás. Lo pasamos bien. Muy bien. Bárbaro. Recomendar, recomendable. Muy bueno. Recomendar. Recomendar. Muy bueno. Muy bueno. Es eso de venir mientras juega tú. Mi amor. ¿Cómo la pasaron? Muy, muy bueno. Es una buena entrevista con vosotros. Es mi amigo. La verdad para recomendar para la televisión en sí. La verdad para que me gustó fue esa. No te voy a dejar de ir. 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 Gracias por ver el video.